¡Vamos al pecho! ¡Vamos a morir! ¡Alentando a la casa porque estamos todo el tiempo! ¡Porque toda esta gente está alentando con el corazón! ¡Todo lo que sentimos no tiene explicación! ¡No es uno con mi madre! ¡Ya te vamos a abandonar! ¡De la casa que puede! ¡De si te va a gustar! ¡Vete, bebé! ¡Me trajeron a sacarlo con la barra de los cruzados! ¡Y a ser pendiente! ¡En la vuelta de brindada que te sigue a todos lados! ¡Nacimos así! ¡Con la cárcel a la casa y el azul que cruza el pecho! ¡Vamos a morir! ¡Alentando a la casa porque estamos todo el tiempo! ¡Porque toda esta gente está alentando con el corazón! ¡Todo lo que sentimos no tiene explicación! ¡Te juro por ti!